Un grupo de comunitarios del kilómetro 10 y medio de la carretera Duarte se me aproximó y me planteó un problemita que merece atención por parte de las autoridades, porque para mí es alarmante. Ni siquiera es un asunto coyuntural. Estamos por presentar un video sobre el área de la cual hablaremos, si usted está en un monitor. Pero el asunto consiste en que, no recuerdo ahora mismo el nombre del área porque está dentro del video, el nombre del área, pero definitivamente en el video lo escucharemos. Consiste en que hace más de 15 años, y yo le dije a esa persona como 15 años, sí, 15 años, hay una avería en unas tuberías de esa zona que está emanando tanta y tanta agua diariamente, continuamente, que ya de 15 años. Dice él que tal vez más, y en el video se nota, que es tanta y tanta el agua que se derrama, que ya de hecho ha formado como un riachuelo. No es propiamente un riachuelo, pero pareciera. Y en un tiempo como este, en donde la sequía está acabando con el mundo y afectando seriamente a los dominicanos, creo que es el momento de reaccionar. Quien me presentó esto, Friendly, ¿cómo vamos? Lánzalo, por favor. Quien me presentó esto es el atleta, un atleta muy conocido a nivel comunitario que se llama Guillermo Prensa. Ahí estamos viendo el video. Es un atleta, bueno, observen, si usted presta atención en el monitor de su aparato, observará cómo emana desde un hoyo, es agua. Y esa agua corre, corre metros, más metros. Para los amigos que no están viendo el video, es prácticamente un afluente. Es como un riachuelito. Es un riachuelo. Y eso tiene 15 años. Ellos dicen que tienen 15 años o más. Porque esta persona que vive allí, me dijo... Y la gente del barrio, ¿cómo ha permitido eso? Nos han llamado, por ahí vivían o viven todavía algunos haitianos en casas que fueron abandonadas. Y tal parece que por ser una zona con esas características, aunque esto ocurre detrás de una urbanización, creo que se llama urbanización Osorio. ¿Tú podemos poner inicialmente, por favor, el audio? Por favor, inícialo para que se escuche exactamente dónde es. Muy conocida Guillermo Prensa. Vamos a escuchar. Miren, eso es en el residencial Don Honorio, con el condado y Villa Claudia. Miren, una tubería de 4 pulgadas botando agua. Eso tiene más de 15, 20 años en estas condiciones. Y ahora, con la escasez de agua que hay, esto es un crimen. Y la casa lo sabe, porque han venido dos o tres veces aquí donde sucedió el socavón. Vengan a resolver este problema. Miren, eso es agua. Eso es un río que hay aquí, tiene más de 15, 20 años botando agua. Eso es aquí donde están los haitianos, alojados en las casas abandonadas por los dueños, que también son otros irresponsables. Porque ya ellos debieron de haber sacado a esa gente de ahí. Miren. Miren. Y bien, entonces, ahí está el caso y el drama, porque la verdad que ya no es solamente un tema de esa zona. Con esta escasez de agua, es un tema. Ahora, te puedo decir algo, la tubería está añada, pero el gallo funciona bien. ¿El gallo? El gallo que estaba caltando ahí en el video. Sí, sí, sí. Ese gallo está funcionando bien. Y un saludo a Guillermo Prensa. Quiero decir que ese señor tiene 74 años, pero es de los corredores, Fafa, de este país. Él formó un grupo llamado el grupo de los 5-5, 5x5, en el año 78. Y a partir de esos equipos de corredores, 5x5 era que eran cinco personas que le daban la vuelta al kilómetro 5 de la carretera Duarte. Pero eso se fue extendiendo como práctica y de ahí salieron muchos otros grupos de corredores de República Dominicana. A tal grado que, repito, este señor de 74 años sigue corriendo, me refiero a corridas sin parar, ¿no? Y ganó la última corrida que se hizo el año pasado. No, quedó en segundo lugar, según decía. Lo grande es tu denuncia, 15 años con un hecho como ese. Bueno, mira, yo no soy ingeniero, yo no soy ingeniero, pero si eso es cierto, se puede calcular a través de la fuga, del diámetro de una tubería de esas pulgadas, la cantidad de los cientos de miles de hectómetros de agua que se han desperdiciado ahí. Y es un llamado importante porque a veces las autoridades, en sentido general, a lo largo del Estado, de todos los periodos y todos los gobiernos, se concentran más en grandes soluciones que si hago una gran presa, que si hago un gran canal, que si hago una gran obra. Y al no dar mantenimiento a los canales o a las redes de distribución, lo que no se va a ir en llanto, se va a ir en suspiro. Entonces, ¿de qué te sirve, por ejemplo, Lenchi, tú poner una tubería de 36 pulgadas, por decir una cifra, que llegue por un lugar, si un ramal de esa tubería de 4 está abierto y está botando ahí, tú no estás metiendo 36, tú estás metiendo 32. Pero si tú empiezas a sumar todas esas pequeñas, yo te puedo mencionar, similar, en la calle Manuel Rodríguez Objío, entre Pedro Ayúueres, la calle de atrás del Banco Central, y Rosa Duarte, hay una tubería rota frente a un edificio que se llama Carletín Sexto o Carletín Cuarto, y esa tubería está rota ahí. ¿Y qué tiempo tiene? Puede tener años rota, botando agua dulce. Entonces, tú sumas ahí la cantidad de agua que va ahí, la cantidad que va ahí, y cuando viene a haber... La cantidad de agua que escapa puede ser igual a la que da una... O al déficit que tenemos. Y puede ser igual también a la que suple una presa o una pequeña presa. Exactamente. Y tú no tienes que invertir muchísimos millones haciendo presas. Estamos con Claudio Camaño, con relación a los canales de riego, el otro día le decíamos, pero si el 20% del agua servida es consumo humano, y el 80% es canal de riego, y tú me estás diciendo que ese 80%, el 70% se evapora, pero sale más barato arreglar los canales y evitar la evaporación, ¿qué hace otra presa? ¿A quién nos dirigimos? ¿El jefe de INAPA es el jefe de eso? Más barato y más práctico. Sí, puede ser Wellington, puede ser Wellington la dirección de... Ante todo la CAS. O puede ser la CAS, depende de la... Bueno, Don Honorio, en el Gran Santo Domingo, es la CAS realmente. La CAS. Fellito Suburbio. Ahí está la dirección, está en Don Honorio, kilómetro 10 y medio, ¿verdad? Sí. Pero que en definitiva le den seguimiento a este tipo... No, eso no puede seguir así. Esa información nos obliga a nosotros a darle seguimiento para que la enfrenten. Sí, sí, sí. No, no, la verdad es que es una herida hasta en el alma, con tanta gente necesitando agua realmente. Y no solamente, perdón. Hubo un llamado reciente de un oyente de la zona este, fue, ¿no? Santo Domingo este, ¿no fue? Indicando que tienen semanas sin agua. Y no solamente el tema de agua, de consumo humano, que es la prioridad de la Constitución, sino que aquí se está hablando a propósito de un acuerdo que es firma, que en torno a la seguridad del suministro del arroz que fue firmado hoy por la Comisión Nacional Arrocera, el Banco Agrícola, el Ministerio de Agricultura. Aquí se está hablando, por un lado, sí, de garantizar precios, sí, de provisionar los recursos necesarios para ignorar cosechas hasta julio del 23, pero aquí se está también hablando de que hay cosechas que quizás no se siembren por falta de agua, Lenche. Entonces, el tema del agua es un tema crítico y tenemos que ser consecuentes con el hecho de que tenemos que poner candado antes de que nos roben. La sequía ya está predicha, se sabe cuáles van a ser los picos, cuáles van a ser los valles de la sequía, ¿qué estamos haciendo al respecto? Esa es la pregunta. Correctamente. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.